El jilguero de Cienfuegos, que es como llamaban a Inocente Iznaga González, nació en Arimao, Cienfuegos, en Cuba, el 28 de diciembre de 1930, y era un especialista en la interpretación de la guajira cubana. Apenas sabía leer y escribir, ya que tuvo que ayudar a su familia en las tareas agrícolas. Fue entonces, ya de niño, cuando se interesó por la música cantando guajiras, sones y guarachas. Años más tarde se inventaría la tonada de la risa, una forma particular de interpretar la música campesina, caracterizada por interrumpir la canción con una risotada. A los 13 años ya cantaba en emisoras de la provincia, trasladándose a La Habana en 1948, e iniciando tiempo después una relación sentimental con Martica Morejón, que se convertiría después en su eterna compañera en el terreno sentimental y profesional. Se ha mantenido como intérprete fundamental de la guajira cubana a lo largo de espacios en radio y televisión, recibiendo durante su carrera numerosos reconocimientos. El nombre de El Gilguero le fue quedando porque, a melodía, ritmo, afinación y gracia para cantar, decían los críticos, no había quien le sacara ventaja. Realizó giras por varios países, entre ellos, la Unión Soviética, Checoslovaquia, China, Mongolia, Corea, Argelia, Siria, México, Perú, Nicaragua y Panamá. Falleció en La Habana a los 81 años de edad. Yo estimo una cosa justa, que la mujer ejemplar, yo estimo una cosa justa, que la mujer ejemplar, también puede enamorar a el hombre cuando le gusta. Eso no es cosa que asusta, ni que cause admiración, porque en cualquier ocasión, para mí sería un encanto, que me dijeran, mi santo, estás que eres un bombón. A mi modo de pensar, una dama enamorada, a mi modo de pensar, una dama enamorada, puede en forma delicada, cualquier hombra de enamorar. Primero puedo empezar, por decirle a mi ricura, eres toda una dulzura, y si me das tu boquita, yo seré tu puchunquita, tú serás mi raspadura. Y a la hora de bajar, el hombre presenta el pecho, pues también tiene derecho, la mujer de enamorar. El hombre debe esperar, que la mujer lo enamore, que le suplique, y le implore, y si logra hacerlo así, no debe de darle el sí, hasta que sufra y que llore. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.